...cubano, sea nicaragüense, sea norteamericano, sea quien sea, porque todo eso ayuda. Por cierto, que el primero que trajo los vehículos cubanos fue Guillermo Cal cuando fue gobernación de Monaga. Claro, si es que Acción Democrática siempre tuvo convenios con Cuba, incluso en el área deportiva, hasta, bueno, Sara Römer también trajo aquí a los, que hizo una potencia deportiva carabobo gracias a la asesoría de los cubanos. Correcto. Nosotros en esa materia no tenemos ningún problema. Donde yo creo que tenemos una grave falla es en nuestra educación pública desde nivel primario a nivel secundario, sobre todo allí, más que en el tema universitario, porque el tema universitario termina siendo una consecuencia de esto. Hay que ponerle mucha atención, Saúl, al tema de la educación pública. En Acción Democrática nosotros decimos la gente de la educación privada son necesarios, son importantes, pero ellos tienen cómo defenderse. El tema es la educación pública porque ahí es donde está el hijo del obrero y del campesino que necesitan educación para poder subir en el ascenso social. Y hay un tema demasiado importante. Mire, tú debes recordar, Saúl, porque tú también no eres tan jovencito, más o menos que aquí hay que los mejores institutos eran los institutos públicos. Y los hijos de los ricos y los hijos de los pobres íbamos a los liceos, al Martín J. Zanabria, al Liceo Pedro Ubal. ¿Por qué los ricos mandaban a sus hijos a esos institutos públicos? Porque eran los mejores. Entonces era un gran igualador social las clases medias. Yo sobre eso tengo un criterio. Y fíjate, y para terminar... No, yo coincido contigo. Para terminar la idea, que tiene que ser, lo importante es que sean grandes igualadores sociales los liceos públicos. ¿Qué está pasando ahora? Que incluso en alguna gente con muchísimo esfuerzo, como ve que la educación pública se deteriora, mandan sus hijos a colegios privados. Obreros, gente muy humilde, que hace un gran sacrificio para mandar a sus hijos a la escuela privada porque la consideran un poquito mejor, tampoco es que es mucho mejor, pero un poquito mejor que la educación pública. Entonces yo creo que el esfuerzo... Hay una falsa percepción, te lo digo yo como docente, ¿no? Los docentes que trabajan en el privado son los mismos que trabajan en el público. Son los mismos. Simplemente que ellos tienen un conjunto de garantías y derechos, digamos, sociales en el público y el privado les sirve como complemento. Es raro el docente que es dedicación exclusiva en el privado. Es rarísimo. La mayoría son del público que trabaja en el privado. Entonces la gente dice, no, el mejor profesor está allá, no es el mismo profesor que está en el público. Te lo digo porque, bueno, conozco muchos amigos y yo fui parte de eso. Yo trabajaba en público y trabajaba en privado. Claro, sí, pero es que... Oficial, ¿no? Porque también ese concepto de público, todos son públicos. Claro, pero ¿por qué se veía? ¿Por qué se veía? ¿Y por qué la gente sigue prefiriendo el colegio privado? Entre otras cosas, pues también el ambiente, la estructura física, en fin. Por eso yo te digo, el Estado tiene que ponerle mucha atención al tema de la estructura de nuestras escuelas y nuestro liceo, la estructura física. Tiene que ponerle mucha atención a la dignificación del maestro y del profesor en el tema de los salarios. Esos son los temas que nosotros tenemos que debatir en el Parlamento. Sí, la promoción del... Y el Parlamento. Yo estoy seguro que... Los líderes docentes, un colegio que tiene un buen director, tenga usted la seguridad que ese colegio funciona. Si el director no es buen líder, ese colegio tiene problemas. Sí, pero si la infraestructura está dañada, si no hay laboratorio, en fin. ¿Tiene que ver con el líder? Claro, por supuesto, pero también... ¿Tiene que ver con el líder? Si usted de una escuela está desordenada, sucia, desmontada, ese director que está allí, porque, oye, la escuela tiene sus propias fortalezas con las cuales responder, y sin embargo, si el líder no está respondiendo, no activa la fortaleza. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, fíjate, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, Medellín era la ciudad más violenta de Colombia. Y ahí hubo una planificación de lo que se llamó la ciudad educativa, que era que precisamente los más bonitos y mejores edificios eran los planteles educativos en los barrios más pobres de Medellín. Bueno, eso dignificó la ciudad, y empezaron a bajar los índices electivos y a subir la calidad de la docencia y de la educación. Ahí tenemos que... Eso es un tema para debatirlo entre nosotros, pero para ponernos de acuerdo en función de Venezuela. Seguro. Antonio, no esperamos la oportunidad, la coyuntura política de ahorita. Entiendo que la gente no nos perdonaría que no hagamos una mínima, digamos, evaluación tuya, mía, del momento político que estamos viviendo. Y se han presentado varios eventos desde la instalación de la Asamblea, el 10 de enero en el cual el presidente debería juramentarse ante ella, e incluso la propia presentación de la memoria y cuenta. O sea, estos momentos han servido, bueno, para que cada quien haga una evaluación de la coyuntura política, y la hemos visto, pues, en los diferentes actores, con plena libertad, cada quien ha mostrado, pues, sus propias posiciones. La lectura de Antonio en este momento. Bueno, mira, la lectura nuestra es que la Constitución es muy clara en el sentido de que establece que el intérprete más importante, el único intérprete de la Constitución que esté llamado a decidir el debate constitucional es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se pronunció, y eso, al pronunciarse, por supuesto, no hay duda, que hay que acatarla, mientras estamos en un Estado de Derecho. Genera efectos vinculantes. Tiene efectos vinculantes, eso no tiene duda. Ahora, ¿de que mostramos de acuerdo? Por supuesto que no. No estoy de acuerdo. Ahí es donde yo quería ir, porque hay que diferenciar lo que es la decisión, que ya, digamos, nos marca el camino a todo, y lo otro es el derecho que tiene la gente al debate político, que tampoco es malo. Yo creo que más bien eso es lo que enriquece y comenzó con eso diciendo que la Constitución sale fortalecida cuando cada artículo, bueno, es parte de un debate abierto. Te voy a decir una cosa que a lo mejor a ti no te agrada, pero, por ejemplo, yo soy de los que creen que la oposición dentro de la Asamblea Nacional, la oposición democrática, racional, más bien le hizo un planteamiento, más que jurídico, político, que yo si hubiese estado en el asiento del oficialismo se lo hubiera arrancado el brazo, que era la posibilidad de que se declarara una ausencia temporal, que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la presidencia interinamente durante un lapso que si el presidente Chávez se reincorporaba a sus labores, bueno, se incorporaba y punto, tenía 90 días para ello, luego 90 días más, y la posibilidad de que luego, de acuerdo a lo que decidiera el presidente Chávez, si ojalá se recuperara totalmente, asumiera hasta el final del mandato, o si consideraba que tenía que dedicarle más tiempo al problema de su salud, bueno, dejaba, se convocaban a elecciones. Yo creo que allí, si se hubiese producido esa decisión unánime de la Asamblea Nacional, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia se hubiese metido en eso, porque era una decisión política de alto monto y que daba un respiro institucional. Lo que pasa es que ya mediaba otra decisión política, que era el permiso que le concedió el Parlamento al presidente, y en todo caso, la oposición ha debido plantear que la Asamblea revisara si se mantenía el permiso, y la oposición no lo hizo, porque la oposición no puede negar que concedió el permiso. Y creo que fue una actitud muy patriótica, muy responsable, muy seria, darle el permiso al presidente para que tratara de curarse, y seguimos jugando a eso. Mira, nosotros creemos que hay que, lo que pasa es en lo siguiente también, que hay que tomarlo en cuenta. El tema es que se agrava la situación institucional del país, porque es que el presidente Chávez, alrededor de él se ha creado todo un entramado institucional, que si tú lo sacas del juego por un momento que nadie lo tenía previsto, por supuesto se desbalancea toda la estructura y todo el entramado institucional del país, a lo que es necesario ponerle atención, porque nosotros desde la oposición democrática no creemos que es necesario, que hay que desestabilizar a Venezuela, todo lo contrario, hay que enrumbarla institucionalmente para que salgamos de este atolladero, y que lo resolvamos más adelante, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo tiene que resolverse en democracia mediante elecciones y que el pueblo, el soberano sea el que decida? Pero aquí tiene que haber un debate y una discusión entre dos mitades del país. Venezuela, ustedes sacaron una votación importante que les permitió ganar las elecciones, pero la oposición sacó casi la otra mitad. Entonces, somos venezolanos, vamos a ponernos de acuerdo en torno a esos grandes temas y sobre todo a la vía institucional y democrática de Venezuela que hay que darle.